los puestos de Policía Nacional Civil en cuatro aldeas de las dos comunidades. Radiopatrullas y motocicletas partirán desde este jueves a los municipios para poder fortalecer la seguridad. Se aumentará el número de efectivos del Ejército y Policía Nacional Civil, haciendo recorridos de vigilancia. El mandatario también dio a conocer que se solicitará al Ministerio de la Comunidad.